Está en la naturaleza humana saber conocer cada detalle, conectar la información, entender y buscar una razón. Así que cuando ocurre algo como lo de Madeleine McCann, una desaparición misteriosa que se alarga durante años sin respuesta, las mentes pensantes y anhelantes empiezan a rebuscar en la lógica. Y ojo, que por ese camino siempre, siempre se encuentran respuestas, aunque no necesariamente tienen que ser las verdaderas. Esto explica la existencia de las infinitas teorías de la conspiración, los rumores y las bombas de humo. Todos quieren saber qué le pasó a la pequeña Madeleine y cómo se esfumó de la faz de la Tierra de manera tan extraña. Se han buscado razonamientos que sustenten esa realidad de no haber dado con ninguna prueba. Entonces nace la pregunta ¿no hay pruebas o no quieren que haya pruebas? En breve se estrenará mi nuevo libro, Vacaciones al infierno, la historia no contada de la desaparición de Madeleine McCann. Lo que vamos a hacer hoy es empezar con una teoría de la conspiración, entre comillas, ya que parte de la desaparición de otra niña muy muy parecida a Madeleine McCann. Comenzamos. El tema Madeleine McCann. Es difícil saber por dónde empezar, ya que en torno a esta desaparición y con el paso del tiempo se han ido formulando tantas teorías conspiratorias y paranoicas que es difícil escoger una. Vamos a centrarnos solo en aquellas que tienen más sentido, pero bueno, que ya sabemos desgraciadamente que la realidad supera la ficción. Así como otras historias que conservan parecidos razonables, conexiones, pruebas o vínculos que pueden hacernos sospechar con motivos de peso que detrás del caso de Madeleine se oculta mucho más de lo que jamás podremos imaginar. Empecemos primero por orden cronológico y hoy os traigo un crimen acontecido mucho antes de que Madeleine McCann naciera. Mary Boyle, nacida el 14 de junio de 1970, era una niña irlandesa de 6 años que desapareció en la frontera entre el condado de Donegal y el condado de Fairmangal el día 18 de marzo de 1977. Ahondaremos más adelante, pero simplemente mencionar que aunque Jerry McCann, el padre de Madeleine, no nació en Irlanda, toda su familia, si es originaria de este país, vivían y trabajaban en Donegal, regentando un bar hasta que los padres, John y Eileen, emigraron a Escocia en 1967. Continuando con Mary Boyle, destacar que hasta el día de hoy su desaparición sigue siendo un absoluto misterio. Exactamente igual que lo que ha pasado con Madeleine. Se trata concretamente del caso de una niña desaparecida más largo de toda la República de Irlanda. Como no, la investigación se ha visto a lo largo de los años acosada por denuncias de intervención política en competencia policial, entre otras muchas teorías truculentas. La pequeña Mary fue vista por última vez a las 3.30 pm el 18 de marzo de 1977 cerca de la granja de sus abuelos, en Kasselhal, cerca de Bellishadon, condado de Donegal. La familia, incluida la madre Anne, el padre Charlie, el hermano mayor Paddy y la hermana gemela Anne, habían ido a la casa de sus abuelos maternos el día de San Patricio. Mary estaba jugando fuera con sus hermanos y dos primos cuando su tío se fue para devolver una escalera a otra granja cercana, a menos de 400 metros de distancia. Al parecer la pequeña siguió a su tío hasta que llegaron a un pequeño charco de agua demasiado profundo para que ella pudiera atravesarlo y ya sea por su propia decisión o por instrucción de su propio tío, al final Mary dio media vuelta y dijo que iba a regresar a casa. Este viaje, que debería haber durado menos de 5 minutos mientras su tío charlaba un rato con los vecinos, se volvió eterno. Cuando los familiares se percataron de la ausencia de la niña, iniciaron diferentes registros en el área preguntando a todo aquel que se encontraba. Un pescador aseguró haber visto a Boyle ser metida en un coche rojo, aunque luego se corrigió ante la BBC diciendo que en realidad no había visto específicamente a la niña, sino solo un sospechoso coche de color rojo. Bueno, esto nos suena porque ya hemos visto que en cuanto se abre un caso de desaparición, también se abren los dimes y diretes, los he visto, no he visto, etc. Muchos de estos pantanos que estaban en la zona fueron drenados y limpiados en un esfuerzo titánico por encontrar a la niña. La hermana gemela de Boyle, Anne, había dicho que estaba comiendo un paquete de patatas fritas en el momento de su desaparición y que si se hubiera caído a un pantano, pues el paquete por lo menos habría flotado en la superficie. Y ojo, que algunos creerán que este detalle es una bobada, pero sí es cierto que podría alumbrar pistas o evidencias de gran valor. En resumen, se llevó a cabo una investigación exhaustiva, con drenajes de lagos, peinando los alrededores, haciendo absolutamente de todo, incluso reconstrucciones en vídeo, en pos de encontrar a la pequeña con vida. No hubo resultado alguno. Los años pasaron, las suposiciones y las teorías y sospechas fueron tomando forma, aunque nunca, nunca nada que llevara a una posible resolución clara. La artista Margot O'Donnell, amiga y pariente de la familia, financió durante años búsquedas en las laderas cercanas pensando en toparse en algún momento con el cuerpo de la pequeña, pues llegó un momento en que todos, obviamente, la dieron por fallecida. Los registros policiales, asimismo, nunca han dejado de sucederse. El primero sería en 1977, pero el último tuvo lugar hace no tanto, en 2016, cuando se inició una nueva investigación. Infructuosa, sin embargo, ¿pero por qué se ha hecho famoso este caso además de por los muchos años sin respuesta? Pues bien, han sido las acusaciones de injerencia política lo que más, bueno, le ha dado publicidad. Surgieron acusaciones de que un reputado político contactó con las autoridades del condado y les avisó de que no interrogaran ni detuvieran a su principal sospechoso. Lo que quedó claro es que hubo una gran falta de dirección en el caso, que no se ha librado de ser criticada y comentada y comparada todo este tiempo. De hecho, los familiares siguen llevando a cabo protestas y peticiones para llevar a cabo una investigación formal, forense y como Dios manda, con interrogatorios públicos y bien preparados, no lo que se ha hecho hasta ahora. Y ahora metámonos de lleno en el tema. Mary Boyle se sabe que desapareció hace más de 40 años a las 3.30 pm. El número 33 tiene un peso muy importante en el ámbito del oculto y suele emplearse como una forma de marcar el trabajo. Se trata pues de un tipo de sello distintivo de aquellos que se adhieren a los 33 grados del rito escocés de la masonería. No pretendo con esto hacer recaer el peso de la desaparición ni de Madeleine en los masones, ni mucho menos se trata de una acción más. Es una teoría más dentro de los cientos que existen y una de las muchas puertas que quedaron abiertas con desesperación por hallar respuestas a preguntas que llevan demasiado tiempo en el aire. En 2016, la controvertida periodista de investigación irlandesa Hema Doherty sacó un documental titulado Mary Boyle Dantol Story que explora varias causas posibles de su desaparición. La propia hermana de Mary, Ann Boyle, plantea el escenario de que la niña fuera abusada sexualmente y luego asesinada. La película llevó a que Doherty fuera demandada por difamación por el difunto político de Fianna Fale, son Mac Enniff, por daños y perjuicios, aunque Mac Enniff nunca fue mencionado por su nombre en la película. Eso resulta bastante extraño, ¿no? Si nadie te nombra ni señala, ¿por qué te ofendes? En 2019, después de la muerte de Mac Enniff, un juez le otorgó permiso para continuar con el caso. Como suele decirse, muerto el perro, se acabó la rabia. El sospechoso inicial, interrogado poco después de la desaparición de Boyle, fue puesto en libertad sin cargos, así como otras personas que han sido interrogadas en relación con este caso. Robert Black, un asesino en serie de niños ya condenado, también fue propuesto en aquel momento como sospechoso cuando se reveló que era un conductor de camión transfronterizo que a menudo visitaba el condado. Su camioneta fue identificada fuera de un pub en Anagrae, Donegal, en el momento de la desaparición de Boyle. Más tarde, un testigo afirmó que habían escuchado llantos y gemidos desde la parte trasera de su vehículo. Esta línea se siguió por un tiempo, pero se fue diluyendo y a día de hoy se cree que no hay evidencias suficientes para pensar que este hombre fuera el responsable de su muerte o desaparición. Lo más llamativo es que algunos miembros de la familia de Mary han llegado a afirmar públicamente que creen saber lo que le sucedió a la pequeña y, claro, quién es el responsable de su desaparición. Lógicamente, esto ha causado tensión y división dentro de la propia familia Boyle, enfrentando a la madre y la hermana que sigue defendiendo a capa y espada saber lo que le sucedió, en contra de todas las pesquisas que alcanzaron y las cautelas llevadas a cabo por el resto de los familiares. Inevitablemente, este caso y el de Madeleine McCann han sido relacionados o comparados por el gran misterio que los envuelve, la gran cantidad de influencias que parecen pesar sobre ellos y la coincidencia del lugar o espacio que es Donegal. De hecho, solo tres semanas antes de la desaparición de Madeleine McCann, ella estaba celebrando la Semana Santa en Donegal, en el propio Donegal, con otros familiares. Viaje del que se han hecho públicas diferentes imágenes y retratos que, por supuesto, han sido analizados al dedillo por muchas personas curiosas como yo, que quieren encontrar cualquier señalopista. Sea como fuere, si bien ha habido publicaciones hablando de influencias masónicas, manipulaciones fotográficas o vínculos que conectan esta desaparición de una y otra niña, sí es cierto que son dos casos muy próximos, en un lugar muy pequeño que no acumula buena fama en cuanto a la ocultación de secretos. La pedofilia de algunos de los miembros de su comunidad o el trato a los infantes. Y de aquí podemos sacar una historia para no dormir como es la Isla de los Muertos, en un cementerio secreto de unos 500 bebés durante los siglos XVIII y XIX. Todo esto inevitablemente hace despertar la imaginación que una pequeña que desapareció en San Patricio, la otra poco después de Pascua y ambas relacionadas con Donegal. Ambas sin rastro y con la sospechosa huella de alguien queriendo dejarlo estar. Ahora bien, una ha tenido una publicidad y movilidad inusitada y la otra para nada, mantuvo un perfil tan bajo que incluso a día de hoy parece levantar ampollas. Y he titulado el vídeo, bueno, o este vídeo está dentro de las historias de conspiración porque va más allá del propio concepto de esta conspiración. Yo no soy mucho de este tipo de ideas, enredadas, aunque bien es cierto que algunos hilos y conexiones pueden llegar a ser cuanto menos increíbles. Lo que para mí sí tiene relevancia y aplicación real en mi vida es el tema, por ejemplo, de la numerología. Al fin y al cabo, la vida son ciclos, todo está regido por números y cada uno de ellos tiene un significado y carga simbólica relevante. Que ciertas cifras, fechas o medidas se repitan incesantemente puede no llegar a ser tanta casualidad. Dicho esto, sigamos ahondando en la versión casi paranormal que convierte Donegal en el nexo de la desaparición de ambas menores, así como la cuna de todo mal y tráfico de influencias. Entonces también resulta llamativa la coincidencia física entre Madeleine McCann y Mary Boyle. La primera sufría lo que se conoce como coloboma o de forma simplificada, una pequeña mancha distintiva en el ojo y la segunda, a tenor de las imágenes, como veis, también. De alguna forma, Donegal parece esconder un sinfín de parecidos, rarezas y teorías extrañas que, si bien por separado puede parecer mera fantasía, al unirlas logran poner los pelos de punta. Ya nos resulta tan raro que Jerry McCann pudiera tener en su agenda de teléfonos el nombre de personajes de gran relevancia, ya que el mismo Tony Blair también tenía fuertes vínculos familiares en esta zona. Como suele decirse, en los pueblos todo el mundo se conoce. Y en Donegal, precisamente, parece ser que no es solo eso, sino que todos van a una. Se cuidan, se protegen y acuerdan guardar silencio cuando toca, o eso dicen las teorías conspiratorias. Continuando con los detalles numéricos analizados al milímetro por los fans de lo paranormal, Maddy desapareció el 3 de mayo de 2007, que es un momento culminante de sacrificios y rituales paganos, celtas, remontados a la antigua Babilonia y que, aunque parezca mentira, todavía se llevan a cabo hoy en día en el Festival del Fuego de Beltane. Antes de eso, existe un periodo de dos semanas conocido como los trece días de preparación, en el que las víctimas eran secuestradas, mantenidas, arregladas y preparadas para un sacrificio al dios Sol Val. Bueno, historias para no dormir como otras. Son leyendas del pasado, de tiempos donde todo se hacía por los dioses sin razón ni pudor, pero se supone que hemos avanzado un poco más, solo se supone. Abril y principios de mayo son épocas del año muy oscuras en cuanto a estas tradiciones se refieren. Mary Boyle desapareció el 18 de marzo de 1977. ¿Seguimos sacando patrones? Pues bien, el 18 de marzo es el día 77 del año, dejando 288 restantes. Marzo es el tercer mes del año y el 18 representa 666 en tapones crípticos. El 288 muestra dos serpientes, como son los ocho gemelas, amplificadas por el número 2. Mary desapareció el día después de San Patricio. La traición de llevar un trébol para celebrar a San Patricio parece datar del siglo XVII o XVIII, que fue una época muy turbulenta en la historia de Irlanda. La escena más impactante de esta teoría conspiranoica entre Mary, Maddy y Donegal surge con una de las fotografías que Madeleine McCann hizo o le hicieron antes de desaparecer. Y aquí podéis ver. Esta fue tomada durante las últimas vacaciones en la zona. La imagen en cuestión es cuando la niña, que ahí veis, toma un helado junto a sus hermanos, los gemelos Son y Amelie, sus primos mayores, Gregory y Fiona McCann. Los niños están cerca de un pub que fue propiedad de la madre de Jerry McCann y que pasó a manos de otro vecino llamado Joe Peoples. El caso es que al fondo vemos una casa de apuestas llamada Tully Bookmakers y encima del cartel se leen las palabras Edward Boyle and Son. ¿Boyle? Menudo gafe. O es un augurio, una señal del destino, un aviso o un mal presagio. O es algo más. Está claro que aunque aquí no pueda comprobarse o afirmarse, estas tramas hacen las delicias de los fans de la ciencia ficción. En esta teoría siempre se han buscado el simbolismo en cada palabra, gesto, relación o color. Por ejemplo, los colores amarillo y verde empleados en la campaña de búsqueda de Madeleine McCann, os lo voy a explicar. Al parecer el escudo de la familia Boyle es amarillo y verde, marcados con una cruz y un corazón. Los cuatro elementos son muy importantes en el paganismo y los diferentes sistemas mitológicos y los asocian con diferentes colores. La tierra está asociada con la estabilidad, la fertilidad, la fuerza y la crianza y puede representarse en verde, marrón o blanco. El aire simboliza el intelecto, el aliento de vida y el espíritu y puede representarse en amarillo, blanco o negro. El fuego representa energía, intuición, pasión y vitalidad y puede ser de color naranja o rojo. El agua representa el amor, la emoción, la fluidez y la curación y puede ser azul o verde. El 3 de mayo de 2008, la semana del dios celta Beltane, se soltaron globos verdes y amarillos frente a la iglesia de Praia da Luz antes de una misa en memoria de Madeleine, como aquí veis. Y todos los que analizan cada mínimo movimiento con lupa, pues en ese momento enloquecieron. ¿Por qué verde y amarillo? ¿Un ritual pagano? ¿Un código propio de Donegal? ¿Por qué Donegal tristemente acumula muchas historias, no solo de ocultismo, sino de actos truculentos con los menores? Que se lo digan si no a Jerry Adams, presidente del Sin Fe y miembro de la Cámara de los Comunes por Belfast West, Ticha Dalla por Luz y miembro de la Asamblea de Irlanda del Norte por Belfast West. Su hermano Liam Adams fue acusado y sentenciado a prisión tras ser declarado culpable de violar a su propia hija cuando solo tenía cuatro años. Los abusos comenzaron alrededor de marzo de 1977, llegando a la violación un año después, cuando la pequeña tenía cinco años en mayo de 1978. Otra casualidad, ya que marzo de 1977 fue la fecha en que Mary Boyle desapareció del condado de Donegal. Misterios, misterios y más misterios. Influencias, vecinos, personas conectadas entre ellas, secretos ocultos y mal manejados durante muchos años. Donegal es un entorno sacado de las películas o las novelas negras. Verdad o imaginación, puestos a teorizar, contemos todo. No solo lo que puede beneficiar más algunas partes. Demasiado rocambolesco como para ser cierto, probablemente. Cosas peores se han visto en este mundo, también. Cosas peores se han visto en este mundo, también.